Y continuamos hablando del tiempo, esta vez aquí en Casita, donde ya les traigo los titurales, estamos esperando un descenso de temperaturas en las próximas horas, esta noche y madrugada van a ser particularmente frías, así que van a necesitar abrigarse sobre todo al amanecer de este martes, donde las temperaturas mínimas que estoy pronosticando están en los 51 grados para el sur de la Florida. Y aquí un vistazo a las temperaturas para las próximas horas, 11 de la noche sobre Miami, ya vamos a estar entre los 61 a 62 grados, pero vea usted, ya a las 7 de la mañana casi 10 grados de menos vamos a estar experimentando, donde vamos a estar amaneciendo con 52, 53, 51, es más o menos el pronóstico que estamos viendo de temperaturas en horas del amanecer. Aquí el pronóstico para su jornada de martes, un amanecer frío con 51 grados, 10 de la mañana 59 y las máximas mañana no llegan a los 70 grados, nos vamos a estar quedando con 66 en horas de la tarde. Vientos de componente noroeste van a estar llegando a casi toda la región, soplando entre unas 15 a 20 millas por hora, dejando precaución para las embarcaciones pequeñas en zonas del litoral, así que mucha precaución. Las aguas de la bahía van a estar moderadamente movidas, poco oleaje en zonas del litoral con olas desde 2 hasta 3 pies. Y en cuestión de hablando ya de lo que es el pronóstico extendido para los próximos 7 días, un martes frío, un miércoles al amanecer también frío con 53 grados de temperatura mínima, pero vean ya en horas de la tarde, asciende esa temperatura, llega a los 73 y comienza a reponerse las buenas condiciones de tiempo para jueves y viernes, pero el sábado tenemos probabilidad de chubasco ya que va a llegar un nuevo sistema frontal que también deja un ligero descenso de temperaturas para la próxima semana.